Muy buenas a todos, soy Silicret y estamos en Fire Emblem Warriors Y bueno, lo primero que voy a hacer hoy, antes de nada, es que vamos a ir aquí al mercado Vamos a ir a la tienda de chismias Y como Rogan es al que hemos elegido como de protagonista Y vamos a promocionarlo, ¿vale? Porque seguramente nos lo van a pedir usar en muchas de las pantallas Y va a ser una unidad que le vamos a dar mucho uso Y nos va a rentar mucho gastarnos un sello maestro en ella Así que sin más dilación, ya promociona Espero que seas un poco más pro y dejes de hacer tanto el bobo Y vemos que le sube de todo una barbaridad Eso es Bueno, pues eso, que se pueden crear más cositas y... Mira, me faltan cositas, o sea, es que aunque lo he mejorado Necesitaré recopilar, pues, más cosas Así que sin más dilación, ahora sí, vamos al capítulo 13 Lo que pasó con Corrin Tras repeler el ataque de ambos ejércitos, el grupo intenta sin éxito dar con Ryoma y Sander Tras una búsqueda que se alarga hasta la noche, por fin los encuentran en un bosque cercano Vamos ya a comenzar este escenario El capítulo 13 Lo que pasó con Corrin Hay solo un lugar donde podrían estar En ese lugar, ¿no es Xander? Y Ryoma está con él ¡Hey, Ryoma! ¡Gracias! Otro hijo, algo no está correcto aquí Xander, ¿qué es lo que pasa? ¡Dale algo! ¡Cuidado! ¿Por qué están atacando a nosotros? ¡Pueden encontrarlo después de que los paráramos! Vale Vale Llega el bastión oeste de la pradera Eh... The fuck Aquí hay un Ryoma y un Xander que están como potenciados, ¿no? Vale Vamos a hacer lo de siempre Mmm... Más a Rowan Agrupamos como apoyo Y en vista de lo que... De que están más enfrentados a Xander y Ryoma Vamos a hacer que sea... Lisa la que se agrupe aquí Y que sea Cordelia Uf Bueno, que venga a protegernos Nosotros nos encargamos de... De hacer todo lo demás, ¿vale? Más o menos así A ver qué pasa Porque, Dios mío, es como que nos atacan sin motivo, ¿no? Xander y Ryoma como si estuvieran poseídos o algo Es un objeto especial de promoción Es limitado Vale Vale Hay que huir Es el primero que había hecho Xander Eh, no tengo llave para ese cofre, ¿no? Estos no son oponentes que queremos estar enfrentados de nuevo Estoy aquí para ayudar Cuidado con los enemigos Cuidado con los enemigos que tengan un aura roja No es posible aturdirlos ni derribarlos Deberías que encontrar otro modo de derrotarlos Vale Vale, estamos haciendo aquí un huelcazo tremendo Ya voy a ir a la bastión Ya voy a ir a la bastión No, no, no Este es nuestro objetivo Es un peligro ¿Qué es esto? ¿Cómo se cae? ¿Están por aquí alguno de estos? Sí Está por ahí Eh Enryoma ¿What? Y viene Korin Ah, que se ponen los tres juntitos En plan para repartirme En plan guay Muy bien Lanceros No pasa nada Cambiamos rápido aquí Mira quién está aquí, chaval Vente a Iago Vale, bien ¿Qué llevan estos? No veo No sé qué está pasando por ahí Pero El sabio aparece Vale, voy a por el sabio ese Que está aquí Si no me equivoco ¿Qué armas llevan estos? ¿Por qué no? Ah, Grimorios Espérate Vamos a acabar con esto rápido I'll make it quick Subiendo el nivel También, ya que estamos aquí Repartimos No puedo decir no A such a huge child Repartimos Que da gusto Misión completa Stopped el ataque de long range ¡Habamos! ¡Habamos! No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí No, no puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí No pasa nada Ya te dije a Cordelé En esa pandemia precisamente tenemos que estar todos juntos. Es que vamos las dos. Para aquí. ¡Oh, un mago! Mientras no se han derriado ni Corrin. ¡Ey! ¡Estás muy bien! ¡Oh, no! ¡Creo que nuestro target está en peligro! Vale, sí, lo derroto en cuanto antes, no te preocupes. ¿Cómo se ha caído? ¡Oh, no! ¡Creo que nuestro target está en peligro! ¡Oh, no! ¡Creo que nuestro target está en peligro! Hay que vencer a ese bastión. Hombre, por lo menos yo creo que caminando a tomar los bastiones, los ha entretenido en plan de que estaban viniendo... Ah, por eso, en vez de ir a... Bueno, antes abro y antes aparece Xander. ¡Oh, no! ¡No! ¡Creo que nuestro target está en peligro! No sé por qué, pero si me empecé a matar a estos, porque luego me sueltan objetos guapos y casi no me enfrento a gente con Grimorio. ¡Oh, no! ¡No! 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 Primero a este. Vamos a ir con la debilidad. ¡No! Aquí sí. Ahí estamos. Es que quiero hacer el... Es que ya que se comiera el despertar, ¿vale? Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. ¿Dónde está Iago? Iago se retiró temporalmente, vale. Remy y su grupo ya no atacan a las tropas de Toris. Vale. No. No estoy corriendo. Es un retratado típico. ¿Tú? ¡Mira! ¿Estás listo para comprar? Es mi turno ahora. Voy a irme a él. Me gusta los mercados. ¡Gracias! ¡Tienes una habilidad! No sabía que lo tenías en ti. ¡A ver si me da tiempo de llegar hasta Ana! ¡A ver si me da tiempo de llegar hasta Ana! El camino está cerrado. No hay camino a entrar. Esta walla de oscuridad debería disminuir. Nos encontramos y destruyó su castro. La misión ha empezado. El reporte es nuestro. ¿Dónde estás? ¿Por qué está todos los de Noor y Hoshido juntos? Cambia de planos. ¡Ana! Recibí un reporte. Vale. Demasiada gente aquí, eh. Vale. Los refuerzos estos Fuera Uff Bueno, otro mago aquí Vamos a empezar a gastar especiales aquí A tope Reventando Este me parece que es una tropa Esta es de refuerzo Venga, va Vale Vale Ah, Iago Vamos a ir a por Iago a tope Pues muy bien, muy guay Por favor, debes escuchar Yo solo seguía ordenes Estas causas a nos matar a nuestros amigos y hermanos No habrá un desgracen para ti No habrá desgracen por ti No habrá desgracen No habrá desgracen Esos momentos han llegado Mision completa ¿Es todo lo que tienes que ofrecer? ¿Los palabras escritas? ¡Oh! ¡Estoy tremendo! ¡Oh! ¡Estamos encerrados para encontrar en la batalla! Pero no tiene que ser hoy. ¡Nos vamos a escritar nuestras espaldas en el camino de un objetivo! ¡Sí! ¡Nos tenemos que proteger nuestros hermanos y regresar a nuestras casas! ¡Xander, Ryoma! ¡Gracias! ¡A los dos trabajos juntos como uno! ¡Sé seguro que será un desesperado! ¡No es cierto! ¡Cierto! ¡Mira! ¡Las astrogemas! ¡Tres ni más ni menos! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Ja! ¡No se! ¡No se! ¡No se! aquí, siguiendo esta pantalla. Tenía miedo de que me debitaran ahí y me supusiera una derrota. Has reunido 10 acuerdos de Ana y el mercado subió de nivel. Hay nuevas bendiciones disponibles en el templo. Vale. Ya puedes jugar con Korin. Ya puedes jugar con Ryoma. Y ya puedes jugar con Sander. Nuevo contenido en el modo cránicas. Tuya es la senda. Muy bien, pues vamos a dejar por aquí el vídeo de Fire Emblem Warriors, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si es así, que le deis a like y que nos veremos en próximos vídeos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!